El gobernador regional de San Martín, Pedro Bogarín Vargas, se manifestó respecto a la actual coyuntura nacional. En el caso del presidente transitorio Francisco Sagasti, dijo que es una persona bastante preparada y con conocimiento y que tiene cierta trayectoria a nivel nacional e internacional. Asimismo, dijo que es momento de que nuestros congresistas, y sobre todo los sanmartinenses, piensen bien las cosas antes de actuar para no afectar ni a la región y también al país. Bueno, yo creo que es un profesional altamente calificado académicamente, tiene experiencia nacional e internacional y creo que es uno de los pocos que han podido crear un consenso dentro del parlamento, dentro del congreso. Yo espero mucho de él porque capacidad tiene. Es muy complicado aceptar una responsabilidad en las circunstancias que vive nuestro país y esperamos que a partir de ahora los congresistas tengan una posición más reflexiva, más patriótica, que no piensen en la miseria de la repartija del poder, que no prime la mezquindad en ellos de sus beneficios personales, políticos, partidarios, y que piensen en el Perú, que estamos atravesando una crisis económica derivada de la pandemia. Esa crisis no va a solucionarse de la noche a la mañana, pero si en lugar de avanzar hacia adelante, el congreso hace que caminemos como el cangrejo hacia atrás, más difícil va a salir de la crisis. Y perjuicio, no habrá más centros educativos, no habrá más hospitales, no habrá más trabajo. Entonces, que reflexionen en eso fundamentalmente nuestro congresista de la región San Martín.